¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches, así es. Bueno, ya sabemos sobre esta nueva disposición de, a partir de esta ordenanza municipal, las motos lineales tienen prohibido circular por la Costa Verde. Y en este momento nosotros les vamos a mostrar el panorama. Estoy exactamente en la Costa Verde, en lo que es la jurisdicción de Chorrillos. Digamos que los vehículos que vienen desde El Callao hacia Chorrillos. Y en el tiempo que estamos acá, aproximadamente ya unos 20 minutos, hemos visto circular por lo menos seis motos lineales por esta vía, pese a que ya debería ejecutarse esta prohibición que, como sabemos, tiene el total respaldo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto después, como es de público conocimiento, ya pues muchos motociclistas, en su mayoría extranjeros, han realizado estas maniobras temerarias, cruces intempestivos, piruetas, piques muchas veces a altas horas de la noche, más de 80 kilómetros por hora. Entonces, estos motorizados muchas veces se disfrazaban de repartidores y finalmente lo que hacían era tomar la Costa Verde, ¿para qué? Finalmente para dar rienda suelta, digamos, a todas estas imprudencias, porque eso es lo que es, imprudencias. Y que muchas veces han tenido como consecuencia que al final los buenos conductores motorizados tengan que pagar, como se dice Jennifer Nicolás, amigos televidentes, los platos rotos. Entonces, este es el panorama, siendo ya las 8 y 19 de la noche aquí por la Costa Verde, luego ya que se supiera esta medida de la prohibición de la circulación de las motos lineales por esta vía. Bueno, en este momento podemos observar bastantes vehículos, ¿no?, particulares, pero como reitero la información, sí hemos notado la presencia de circulación de pocas motos lineales. Entonces, esta es la información desde el punto de la capital, Jennifer Nicolás, respecto a esta noticia. Vamos a dar pasos a estudios centrales. Muchas gracias, Carla. Y en efecto, de lo que estamos hablando es una vía de alto tránsito, ¿no?, en la cual hay incluso medidas bastante específicas de velocidad que no se deben de excedir, lamentablemente, muchas veces, ¿no?, por negligencia y responsabilidad de algunos, ojo, no todos, de algunos, ¿no?, motociclistas se han originado... Y eso pensaba, ¿no?, con lo que comentaba Carla Cieza. Acá es como que justos pagan por pecadores, ¿no? No tengo duda que en esta asociación de moteros, que ellos piden, por ejemplo, un carril preferencial como si fueran autos, ellos lo respetan. Pero después hay otros que son más, que no respetan, que se metan, la mayoría que se meten por todos lados. Estoy segurísimo que ellos, lo de las asociaciones de moteros, van bien y en orden por esta vía de la Costa Verde. Y respetando incluso, ¿no?, las reglas. Pero la mayoría no lo hacen. Estoy segurísimo que ellos utilizan sus motos para el desplazamiento, transporte con sus familias. Otros las mal utilizan para cometer sus fechorías. Lamentablemente se ha generalizado. Ahora bien, esta es una vía rápida, atípica, ¿no?, con semáforos, con restaurantes, es medio extraño. Le pusieron más carriles. Creo que en ese momento le afectaron muchísimo a la Costa Verde, pero es lo que hay en este momento. Bueno, en todo caso, ahí está la disposición dada.